del terreno, se adelanta Biafara la pelota en largo para que corra Gerson González va a llegar Gerson, Gerson que va atención con la marca de Mateo Rodas que lo persigue también Juan Patillo se interpone Gerson que intenta asociarse con Biafara ya la toca para Biafara, para que mete el centro Fabián, hacia el medio ahora para que le pegue y va en roja suave para Mateo gravito, buena condición para Mateo buena posibilidad para Mateo, esférico propicio para que lo aproveche Ever Valencia para meter el centro, la marca ayer Castillo que pasa y aquí Barrugo que le pega y responde cargo Bosquero la pelota que se va afuera se salva Alianza, aquí lo tuvo Barrugo para Independiente Santa Fe y esta es la más clara del partido, mire el desequilibrio lo consigue Ever Valencia cuando usted tiene un equipo tan cerrado el duelo individual, sobre todo por los costados le sirve mucho para empezar a desequilibrar por el medio y esto fue lo que consiguió el centro de Ever Valencia el guantazo del portero es sensacional de Carlos Junior Mosquera ahí, la primera de Independiente Santa Fe llega al minuto 19 que acción de juego 19, ya se cobra desde la esquina